La inauguración del Museo de Sitio y la apertura de la zona arqueológica Dachian en Tehuacán es el trabajo de la coordinación entre la Secretaría de Cultura Federal a través del INAH y el Gobierno del Estado de Puebla. En la exhibición se encuentran piezas únicas de Mesoamérica que datan de culturas del siglo XIV. Entre las esculturas se encuentran tres figuras de citlalicue, una de ellas adornada con una falda llena de estrellas, indumentaria propia de los nobles de la época. La zona arqueológica fue un centro de culto y la cabecera política más relevante del Valle de Tehuacán en el periodo posclásico. Las piezas poseen un gran significado histórico y arqueológico, ya que dejan ver las costumbres y tradiciones de esta cultura cuyos antecedentes remontan a la formación de grupos agrícolas y domesticación del maíz. En la muestra se busca representar la proximidad entre lo antiguo y lo contemporáneo, establece relaciones entre los habitantes de hoy y de otros tiempos. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.